Es muy importante, yo creo que necesitamos ganar, no podemos dar más ventajas, no tenemos margen, así que creo que hicimos un gran partido hoy y hemos justo lo merecido. ¿Se va encontrando ya el once con estas variantes en el equipo? Se va encontrando el sistema, después los nombres, el profe va poniendo lo que mejore el B, pero el sistema, la idea de juego está muy clara y eso es lo que tenemos que ir afinando y mejorando. ¿Cómo va a afrontar el partido en Chile? ¿Cuánto ayuda el tema anímico? Importante, importante, tenemos un partido importantísimo en Chile, tenemos que traernos algo de allá y vamos con toda esa fe. Hernán, dentro de ese sistema que tú mencionas, que el profesor Restrepo está buscando, se puede buscar las variantes también. Dentro de los jugadores, se puede ver el replanteo que hubo la fecha pasada, línea de cuatro, los nombres pueden ir variando, hoy día Sanelato juega en el medio, tú también retrocedes mucho para dejar más a Waterman libre o cuando entra a Serna, ¿cómo lo tomas tú, ese nuevo rol que tienes tú en Alianza, a veces también como capitán? No, es importante, uno intenta sumar donde le toque y uno siempre intenta estar cerca del área, pero muchas veces es algo para abrir espacio o para dejar espacio del compañero, que eso que por ahí muchos no entienden, que hace el barco tan abajo, es trabajado, no es porque uno quiere bajar, es el trabajo del equipo para tratar de que el compañero quede libre, pero trabajamos en equipo y siempre buscamos lo mejor. Es la idea de eso, empezar a mantener el cero, con el cero en el arco, nosotros sabemos que alguna situación vamos a crear y vamos a hacer. Muchas gracias.